Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y en el día de hoy estamos aquí en Hypixel porque al fin se actualizó el servidor este es uno de los cambios más grandes que va a haber en Hypixel en mucho tiempo la verdad y como ven soy nivel 202, ya agregaron lo que son los Skyblock levels como ven la verdad hay mucha mucha diferencia de cuando estaba en la alfa cuando estaba ahorita no se se acuerdan que cuando estaba en la alfa era nivel 150 y tantos, pero ahora soy nivel 202 así que si escribo por acá en el chat deberá aparecer mi número o debo reclamarlo, no estoy seguro supongo que tengo que reclamarlo, vamos a reclamarlo por acá, ok dice que tengo desbloqueado eso tengo este nivel, perfecto, aquí hay formas de conseguirlo todo, perfecto entonces bueno aquí puedo ir viendo la verdad, vamos a ver si se va actualizando conforme pasan los momentos porque bueno, obviamente ahorita está actualizándose cosas de momento, o sea estamos en espera de todo vamos a ver saliendo de acá porque si no va a estar un poco bugueado, vamos a venir aquí de nuevo a Hypixel pero les digo, o sea es un cambio bastante bastante grande la verdad, es un cambio que ya se esperaba desde hace mucho tiempo la verdad es que bueno no sé, vamos a ver si puedo escribir, hello, a ver si me dan algo no sé cómo tengo que hacer para que me den el rango, como ven ahorita según aparece que tengo nivel 0 pero bueno, puede estar un poco bugueado, así que bueno, al menos ya es un inicio, ya se ve que están cambiando las cosas ya se ve que están agregando las cosas al servidor, así que bueno, bastante interesante no sé qué más cosas han agregado, quiero ver lo del Rift y todo eso porque de momento no sé si han modificado algo por acá creo que no, pero bueno, por ver no pasa nada no, de momento no se ve que hayan puesto algo por acá, ni un NPC ni nada quiero venir aquí a Lend para ver si agregaron algo también, porque bueno entre los cambios que más había, supongo que sí, está actualizándose, van a agregar cambios supongo o sea, está bastante bugueado como ven, o sea hay que tener cuidado porque ya sabemos qué pasa cuando esas cosas se actualizan, se empieza a buguear y todo empieza a fallar así que bueno, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, en primeras ya lo importante es que ya están los escalog levels como ven, vamos bastante bien, tengo el prefijo legendario se puede decir, tengo bastante strange bueno, la verdad es que agregaron muchas nuevas formas de conseguir XP, desde los Slayer hasta el museo las colecciones, las comisiones y todo, todo, todo eso, obviamente, como ven aquí reclamé todo eso como ven mi Golden Dragon subió de nivel, o sea, qué bueno que lo tiene equipado igual subió algunas cosas por ahí, supongo que tengo que reclamarlas todas, no estoy seguro este, a ver, click to view task, vamos a ver, click task, ok, no, vamos a ver si aquí puedo verlo ok, aquí puedo ver algunas cosas, las comisiones ya las tengo listas, eso tampoco, bueno, esto lo tengo que desbloquear todavía creo que lo que más me falta son minions, la verdad, o sea, creo que es lo que más me falta por completar ya ven que cada vez que subes un nivel de colección van a agregándose cosas, igual el pet score es importante y bueno, la verdad es que está muy bien, o sea, simplemente es cuestión de ir consiguiendo los puntos objetivos pero bueno, teóricamente ya debería de estar listo, se va grabando poco a poco, soy nivel 204 y un loco nivel 240 o sea, bestia, está bien, ya iré subiendo poco a poco, pero bueno, el punto es que ya está llegando vamos a esperar que se actualice un poquito más, a ver si sacan algo interesante, a ver si ya podemos ir avanzando que obviamente, al ser una colección grande, pues está medio, medio bugueado, pero bueno, vamos a ir viendo qué tal bueno, al parecer si visitas el museo te van a decir que si quieres reclamar todas las cosas entonces bueno, vamos a reclamarlo, a ver si podemos ir subiendo de nivel, vamos a subir acá no sé cuántos niveles voy a subir, pero bueno, puede ser importante, voy a agarrar lo que es el Golden Dragon porque bueno, vamos a ver qué cosas podemos obtener por acá la verdad es que es bastante interesante todo el update, obviamente van a haber muchos cambios ya se los iré comentando poquito a poquito, pero bueno, de momento vamos a ir consiguiendo esto, a ver qué tal obviamente mis stats van a ir subiendo, tenía bastante vida, tenía como 3.800, ya tengo 4.000 de vida lo cual es una locura, o sea, posiblemente está un poco desbalanceado la verdad pero bueno, simplemente será cuestión de irse acostumbrando, posiblemente haya cambios un poco en lo que es la defensa y cosas así, así que bueno, vamos a ir viendo esto por acá, vamos a agarrar todo esto por acá, a ver qué tal eso la verdad es bastante satisfactorio, o sea, dar clics y todo eso es satisfactorio y el sueñito también por eso les dije en su tiempo que era muy importante el museo, te iba a dar muchos niveles como ven, estoy subiendo niveles como loco, no sé en qué nivel voy, la verdad, o sea, es una locura vamos para acá, vamos a conseguir todo esto, a ver qué tal, a ver si podemos conseguir un nivel más o menos decente soy nivel 214, obviamente conforme pase el tiempo voy a ir desbloqueando más niveles porque hay cosas que tengo que todavía desbloquear, que no he podido ir porque está bloqueada la isla o lo que sea pero bueno, como ven acá, ahí está, nivel al final, 214, voy subiendo poquito a poquito ahí poquito a poquito iré, como les digo, desbloqueando cosas, la verdad, también me faltan algunas por ver por aquí que bueno, o sea, la verdad es que es una locura, o sea, es mucha, 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 mucha información este nivel me falta subir mining, el combat ya está maxeado, así que bueno, yo pensé que iban a subir algún otro nivel de combat o algo así este, hay algunos cambios al parecer del yuyu y cosas así, he estado leyendo en el chat pero la verdad no tengo la menor idea de qué cambio haya tenido supongo que ahora te piden nivel o algo así, porque bueno, está quejando mucha gente está diciendo algo de, de este, de algunas cosas, pero de momento no hay patch on, voy a ver si hay patch on para poderles mostrar las cosas interesantes lo que estoy viendo es que hay un efecto de Curse of the Grid y creo que eso, si mueres, creo que te quita monedas creo que eso es lo que pasó, vamos a intentarlo, a ver por acá si, pierdes monedas por Curse of the Grid, pero no entiendo por qué te lo ponen, o sea, al golpear algo te quitan monedas pero bueno, es algo raro, perdiste T-2K, tampoco es tanto, obviamente lo hice a propósito pero bueno, hasta donde entendí, pensé que era solamente con la, ¿cómo se llama? con esta arma, que era la, eh, Emerald Blade, creo, Emerald, a ver, Emerald que según tenía ese encantamiento, como ven aquí está Curse of the Grid cuando golpeas algo, cancelas el efecto modificador de tus coins, así que puedes perderlas en la muerte pero pues no tengo ninguna, o sea, no tengo ninguna Emerald Blade en el inventario, ¿saben? o sea, es como que extraño, supongo que está bugueado al tener la, la God Potion recibes eso, entonces, bueno, es algo bastante malo espero que sea un bug, porque si no vamos a tener que guardar las monedas en el banco para siempre, porque si no sería un poco extraño pero les digo, se me hace que es un bug solamente porque como están implementando cosas y están actualizando, pues no lo implementaron del todo bien literalmente la God Potion te da todos los efectos y todos los efectos son buenos o malos en este caso supongo que no está, bueno, más bien todos los efectos buenos nada más que como Curse of the Grid es nuevo no está definido si es bueno o malo, ¿no? entonces no pasa nada, simplemente es eso igual como hubieron cambios del Yu Yu, al parecer el Spirit Bow está subiendo de precio yo creo que no va a durar mucho así, o sea siempre que haya actualizaciones las cosas suben de precio pero de momento no, no creo que vaya a subir mucho el Spirit, no, Spirit, Spirit Bow como ven está como en más o menos 21 millones lo cual, bueno, es muy caro porque es el nuevo Yu Yu Short Bow sin tener requerimientos de Slayer ya que te pide Slayer nivel 5, así que bueno simplemente como para que tengan información sobre ello el tema de la vida está loquísimo o sea, con Frozen Blaze, con Guardian Helmet, con Blaze Pet tengo 4000 de vida y 1700 de defensa o sea, what the fuck, es demasiado ya hago un millón de daño sin off, o sea creo que está un poco roto, la verdad no entiendo muy bien cómo vayan a compensar esto pero la verdad está muy, muy OP este... no me puedo quejar, la verdad me gusta pero me preocupa un poco la verdad cómo pueda afectar en algunas otras cosas o qué planes tengan a futuro con la defensa porque les digo, o sea, 1700 de defensa literalmente nadie me va a matar con esto parece que hay una NPC que se llama Croesus dice que cada vez que completas una ROM vas a poder obtener tesoros te da... bueno, dice que no hay tesoros supongo que eso, dice que si no has abierto el cofre y quieres conectarlo, puedes conectarlo con él o sea, si no puedes abrir un cofre por alguna razón se acumulará en esta zona o sea que, si pierdes, por ejemplo de que estés a punto de recolectar un Necrons Handle y te desconectes pues lo puedes recuperar después eso es algo bastante, bastante bueno, la verdad es algo muy interesante que dijeron que iban a agregar y al fin está agregado así que bueno, está bastante bien para poder recuperar cosas que has perdido bueno, ya sacaron el patch note se llama Skyblock Leveling Balancing y más Patch Note 0.15 los Skyblock Levels se agregaron por lo cual, bueno, ya podemos tenemos nueva forma de subir nivel por lo cual, bueno, es un cambio bastante grande como hemos mencionado en todo este tiempo y como ven es bastante, bastante, bastante interesante como ven, dice que ahora podemos ver el nivel de los jugadores con el tabulador y bueno, podemos ponerlos bueno, podemos quitarlos si queremos no pasa nada dice que ganamos stats permanentes cada nivel que subimos varios, se puede decir cosas como el bazar la community shop, el wardrof y muchas cosas más en la progresión de los niveles así que vamos a tener que ir viendo qué cosas se desbloquean además de los prefijos que ya vieron que el color, por ejemplo, el mío era dorado que era legendario así que bueno, se desbloquean prefijos para poder diferenciar a las personas y bueno, dice que tenemos que retroalimentarlos para ver cómo pueden ir progresándose eso dice que tenemos que ir haciendo cosas para que se vayan dando los niveles progresivamente en el juego como por ejemplo el tema del museo tuve que ir al museo para que me los dieran así que ustedes igual van a tener que ir a investigar un poco más dice que las fairy souls ya no dan stats permanentes ahora te dan skyblock XP o sea, XP para subir los niveles de skyblock y desbloqueas mochilas por lo cual, bueno, ahora los slots de mochilas del 2 al 18 se pueden desbloquear por eso entre más fairy souls tengas más mochilas puedes tener así que bueno, está muy muy bien dice que las mochilas que tengamos no se van a perder así que no nos preocupemos ese era un problema bastante grande si se perdían porque tenemos cosas importantes así que bueno, bastante interesante el Peak of the Mountain tiene cambios los siguientes cambios fueron agregados se agregó Peak of the Mountain 6 con un costo de 500.000 de Hempston Powder la recompensa son más 2 de Hempston Powder cuando minas Hempston, ¿no? dice Added Peak of the Mountain 7 costos de 750.000 Hempston Powder una recompensa, un token de la montaña de Head of the Mountain 7 reward, ok da ahora 3 tokens de la montaña por lo cual, bueno, está bastante bien tenemos un token más así que se agradece, la verdad Croesus es un NPC que está en las dungeons bueno, afuera de dungeons que ahora puedes poner las runs que has perdido como ven has hecho runs y los comfortons están abiertos pues puedes abrirlos después así que bueno, está bastante interesante dice que puedes tener 60 runs en Croesus lo cual, bueno, son bueno, expiran en 48 horas por lo cual, bueno si hacemos 60 runs y no abrimos ningún cofre podemos abrirlas en las próximas 48 horas después desaparecerán así que bueno, es interesante cambio general agregaron un nuevo efecto Curse of the Grid con la Emerald Blade al pegar con la Emerald Blade vas a perder coins si mueres así que bueno tengan cuidado con eso ya que si tienen muchas coins y tienen Curse of the Grid posiblemente vayan a perder muchas coins así que bueno esténse atentos algunos balances cambios en pets el Golden Dragon lo buffearon la Strange por cada 5 de Magic Find ahora está cambiado así que bueno está bastante interesante el Flying Fish lo buffearon de Fish and the Spirit de 75.80 y el Mítico igual de 75.80 el Zombie Pet me refiero en el crafteo ahora son 8 stacks de Enchanted Rottenflash en vez de 8 corazones lo cual bueno se agradece y bueno dice que ahora para acá requiere 8 stacks de Enchanted Rottenflash para poderlo upgradear así que bueno está bastante bien cambios en la Goldor la Goldor agregaron vida de 250-260 de defensa 220-240 bastante bien el Yu Yu Short ahora requiere Enderman Slayer nivel 5 así que bueno está bastante más complicado Dark Claymore puedes agregar los dos Hempstone Slots y agregaron 30 de Critical Damage para no tener solamente 0 así que bufearon la Dark Claymore también la Leaver Dagger la nerfearon en el Attack Speed de 100 a 50 la Shadow Furial bufearon el daño bastante bastante bufeo por lo que veo 130-160 Crit Damage base 60 o sea bastante bufeo nerfearon la Ragnarok Axe que bueno estaba muy rota así que bueno ahora ya no puede tener mucha mucha Strange está nerfedísimo la Spirit Secret bufearon la habilidad de 250 de costo ahora cuesta 200 por lo cual es mucho más fácil spamearla la Cleaver la aumentaron el daño así que está muy bien la Hyper Cleaver también la aumentaron el daño así que es una espada que puede tener bastante relevancia para empezar y la Giant Cleaver también fue bufeada como ven le agregaron muchas cosas ahora las ramas de la Cleaver están bastante bien para poder iniciar Power Stones como la 4 Wall el Drop Rate ahora es del 1.5% lo bufearon el Attack Speed está bufeado y aunque el Wack Speed lo nerfearon un poquito el Oxirious Pool nerfearon un poco el Grid Damage de 100% a 95% y el Speed lo aumentaron 5% y el Hazard Enderman le bufieron algunas cosas como ven acá el Seven Slayer ahora es mucho más fácil de spamear un 30% más rápido así que está bastante bastante bien arreglaron algunos bugs como el Heart of the Mountain bueno el Hot of the Mountain Pickaxe Abilities ahora se hacen de manera correcta el Ball Pet ahora agrega las stats correctamente y la Mineral Armor ya no funciona en la Glowstone así que bueno son cambios bastante interesantes un poco de recapitulación de las próximas cosas que se vienen se vienen la End Island Quality Life Update la Cudrar Wab el Garden Update Skybus Leaven Follow Update o sea que van a continuar con eso que posiblemente sea el siguiente que lo terminen de actualizar y Items de Bits así que bueno esperemos estas actualizaciones próximamente no se sabe el orden específico pero va a ser muy pronto ya después va a ser el Wizard Portal el Garden Update Parte 2 y al final la Foraging Update así que bueno hay muchas cosas que ver bastante interesantes así que bueno es lo que podemos ver de momento bastantes cambios hay que estar probando para ver que tal va obviamente van a ver Game Updates en lo que es a lo largo de estos días porque están tocando cosas supongo que van a modificar cosas sobre todo del Curse of Grid que bueno ha sido un problema bastante grande que al matar a un enemigo te dé ese efecto negativo cuando no debería porque se supone que solamente es para la Emerald Blade pero bueno esperemos que ya lo arreglen pronto de momento no se sigue activo vamos a pegarle no ya no está activo al parecer ya lo asfixiaron por lo cual bueno es algo bastante bueno porque así ya no pierdes Coins al morir de hecho voy a probarlo otra vez voy a tirar el vacío de nuevo para ver que tal y no o sea ya está totalmente arreglado al parecer que bueno porque la gente estaba quejando así que bueno simplemente son los cambios que agregaron Piso 4 está muy profito ahorita por el Spirit Ball así que aprovechen así que bueno simplemente eso espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós vamos a ver